Hoy, te vas de a mi lado, si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero quien te entiende, ni tu te comprendes, ni sabes que hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo ha de ser, yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces, te quedó grande la yegua, y a mí... Sí, mira, ve mucho para abajo, ve mucho para abajo. Sí, sigues viendo para abajo, sigues viendo el piso. Pero bien, vas sobre un camino correctísimo, ok, es otro rollo de esmeralda, el que ya ahorita ya se está proyectando otro rollo en esmeralda. Ok. Ok, entonces tenemos que seguir afinando esto, no se te olvide de esto. Ay, corazón, a ver de qué presumes, ahora que ya no me tienes, ok. Y, este, la S la estás corrigiendo muchísimo, entonces se oye abismalmente diferente. Sí. Ok. Y estás limpiando cada una de las notas, ya no me estás haciendo esas figuras raras que haces. No es que pasa. No, entonces está quedando muy correcta la línea melódica. ¿En dónde fue donde lo vio? No, 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 no te comprendes. Cariño, ya digo cariño. Cariño, sí. Sí, dijo bien cariño. Ah, las O's, trabaja mucho la O. Se hace como aves, ¿verdad? Se te escapa de las manos Tiene que ser O, O, O Ok Ahora Johnny, te pie Distractores puros Esmeralda, por favor Tú vas a estar al centro Ok No puedes defenderte No pelees contra ellos Ellos van a hacer hasta lo imposible Por distraerte Ok Y porque todo en tu canción Esté equivocado Te van a platicar Te van a hacer Este Te van a tirar al piso Lo que quieras Te van a despeinar Quitar aretes Lo que quieras Ok Ok Y tú solo tienes que dejar De fluir y cantar Ok ¿Estamos? Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño Ay, 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 corazón Dime de qué presume Ahora que ya no me tienes Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y cuando estábamos Y ahora resulta Exacto Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te muerto a mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Y tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces No te mereces Te quedó grande la yegua No, manche Muy bien No, corra Pero estos ejercicios Ahorita te voy a poner Ausencia de música Estos ejercicios son importantísimos Ok Porque de repente Vienen las explosiones Viene todo Tiene todo Te puede llegar a... Ausencia de música ¿Es lo que tienes? Sí, también vamos a trabajar Más que todo ¿Quieres pintarme la boca? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Dios, Dios mío Pero ¿quién te entiende? ¿Quién te comprende? ¿Qué hace? Ok ¿Vas a hacer lo mismo? Ajá Nada más que ahora sin distractores Y el distractor va a ser la música Ok Te voy a quitar la música Y tienes que seguir cantando Te la voy a volver a... Y da igual Y tienes que ir en el ritmo bueno Yo te voy Y yo por mi parte voy a hacer un distractor puro Ahorita vas a ver por qué Ok ¿Tienes que va al ritmo así? Gracias En el pie igual Ya no pienso mantener Este cariño Ay, 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 corazón Dime de qué presumes Ahora que ya no me tienes Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis céspedos Sufriendo por amor Sufriendo por amor Ya no pienso mantener Y ahora resulta Este cariño Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mirar Si lo mejor de tu vida Si lo mejor de tu vida Se te escapa Se te escapa Se te escapa No, ya, no No, ya, no No, ya, no No, ya, no Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Dime de qué presumes Ahora que ya no me tienes Ahora que ya no me tienes Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis céspedos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mirar No, no Se pega Y mami De tu vida Aíslame totalmente Porque eso te puede pasar en escena Entonces lo mejor que puedes hacer Es tú no, o sea Aunque oigas la misma lento No, tú síguete en tu mundo Pum, 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 pum Yo no existo Tum, tum, pum Te digo que yo soy Yo voy a ser Lo peor distractor Si me explico Lo peor que te puede pasar Como distractor Ay, no No la veas Ya lo pienso mantener Ya lo pienso mantener Ya lo pienso mantener Ya lo pienso mantener Ay, 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 corazón Dime de qué presumes Ahora que ya no me tienes Ya lo pienso mantener Ya lo pienso mantener Resultar Que soy lo que soy Te vas de mirar Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero ¿quién te entiende? Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se somete a tu hombre Por algo a decir Yo estaba dispuesta A la verdad de mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No, te confundo, mi Te llevo el ritmo Y yo No, te mereces Ok Va Este Esto tú lo puedes hacer tú Con tu iPod ¿Ok? ¿Qué tal? Quitarlo Distráite con cualquier cosa Pero tienes que seguir con la música Y vuelves a aventar la música La vuelves a quitar Y tienes que seguir con la música Porque acuérdate que de repente El escenario es zorro Y pasan muchas cosas En medio de eso Entonces O sea Es que Es que se murió todo De peluche Dices Ajá O sea ¿Cómo? No Te ponen 80 cosas Antes de la canción 80 cosas después Todo Aparte esta canción Está complicada Si no llevan una así Que digas Pues este No y con Marichis No es fácil Ellos van Con la métrica Pero de todas maneras Tienes que Concentrarte Ok En tu tema Al 100% Aunque yo sea tu peor distractor Obviamente yo te estoy poniendo Un caso extremo De distracción Por eso de repente Es como ¡No! ¡No! O sea Pero Ya después de O sea Con cierto entrenamiento Puedes superar El caso extremo De distracción Sin problema Ok Ok Sale Una vez más Este Gerardo Traete un domi Por favor ¿Un qué? ¿Un domi? Un domi Por favor No lo pienso Mándeme Este cariño Este cariño Yo ni me ayudo ahorita Ese ratito ¿Eh? Estamos como cuatro veces Con Las heces Se le ha quitado muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y eso te da otro plus Sí Porque la S La S así Es que no es una canción fuerte Con la S Eres niña Con ese tipo de S Eres más niña Ya cuando hablas más Ese Eres más mujer Es extraño Pero como una consonante Te puede llevar a Algo tan importante Ya no pienso mantener Este cariño Ayayay corazón Dime de qué presumes Ahora que ya no me tienes Ríete de eso Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy Lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor De tu vida Lo mejor De tu vida Se te escapa Se te escapa De las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo de ser Yo estaba dispuesta Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo No te mereces Te quedó Grande la yegua Te quedó Grande la yegua Y a mí Y a mí Y a mí me falto Jínete ¿Va a decir todo eso Capelán? No, obviamente Con el mariachi Y a mí Y a mí me falto Ríete Y a mí